Chayana es uno de los cantantes más exitosos de la industria musical latina. Sus canciones a través de los años han sido un ícono del pop y también del amor. Mira, yo creo que cuando haces las cosas con cariño no sabes a quién vas a tocar y así he hecho todas mis canciones, mis discos, mi carrera. Sacas un disco y una u otra canción se marcan, es conocida y entra al hogar y entra a la familia, dejaría todo un tiempo de balso, Salomé, Torero, pero no sabes qué reacción puede haber. Si sabes cómo las haces, que las haces con todo tu amor, pero cuando la canta un niño o cuando, qué sé yo, está en una fiesta de la casa o en la discoteca y están bailando tu canción es una emoción muy grande. Chayana siempre tuvo claro que la música sería el complemento para su vida. Inició desde muy niño a los 10 años con el grupo Los Chicos. Y desde tus inicios con Los Chicos. Sí. Tengo esta foto. ¡Ah! Ese es uno de los niños que canta la canción ahora. ¿Cuál eras tú? El de abajo a la izquierda. Esa carátula, por ejemplo, tendría yo 12 o 13 años. Esa producción la hicimos en México. Antes de esa producción teníamos dos discos porque el primer disco fue a los 10 años y medio que ya teníamos nuestros programas de televisión. Pero es increíble porque lo que me hablaste de los niños cantando la canción y nosotros con 10 años y medio, 11, 12 años, teníamos disco, programa, televisión y cantando. Y fue de alguna manera como sin planificarlo. Todo salió espontáneamente y un éxito grandísimo. Por eso siempre la ilusión del niño cuando quiere hacer algo hay que apoyarlo porque no se sabe qué es lo que va a pasar. En 1984 Chayana se retiró del grupo Los Chicos y se lanzó como solista. Porque hoy es fiesta, en América fiesta, en América fiesta, en América fiesta, en América fiesta. Lo que pasa es que luego pasan un grupo de cosas, por lo menos la experiencia que tuve yo, en el manejo, de la manera que ya querían cambiar el concepto del grupo. Y cuando viene la retirada y viene tu pensamiento, me gusta mucho lo que hago, me encanta la música, me encanta la actuación y quiero seguir en ella. Y ahí ves cómo hace para agarrar la nueva senda, el nuevo vehículo para llegar a tu sueño. Y surgió una oportunidad precisamente en México donde querían un artista joven, un niño, porque los artistas que tenían en ese momento eran Juan Gabriel, José José, Rocío Jurado, Rocío Durcal. Y querían como comenzar con un nuevo cantante, hubo una apuesta y la gané. Desde que apostó por sí mismo, los reconocimientos no paran. En los años 80 y 90, Chayana se convirtió en uno de los cantantes más aclamados por el público, pues además de su gran voz, supo conquistar por su baile. Baila que el ritmo te sobra, baila que baila muy, acércate un poquito, salón. Yo creo que el baile siempre ha estado de la mano en el espectáculo, como entretenimiento y energía. No sé cómo baile, pero sí lo he hecho con el alma. Así que, y ven que suda la camiseta, yo creo que por ahí viene el apoyo. Cuando tú te entregas completamente, entonces hay una reacción a eso. Pero he disfrutado siempre del baile, desde cuando le agarraba la falda a mi mamá con, qué sé yo, tendría dos, tres años. Que fueron los primeros, de alguna manera, culetazos que me dieron ahí para bailar. Y siempre me ha gustado. Gracias a su forma de bailar, que derritió a más de una, Chayana incursionó en el cine en 1998. La película, por ejemplo, de Dan Swisney que hice, hubo mucho baile envuelto. Ahí aprendí lo que era la rueda y muchas otras técnicas que hay. Pero ha sido algo que me ha acompañado. Me ha servido para dieta. Y la sigues practicando entonces. Sigo practicando, sigo practicando el baile y en el show también los bailarines. Ese movimiento creo que ha sido bien divertido. Y por más de 34 años de carrera, Chayana le sigue apostando a su música y a las funciones con los nuevos géneros musicales. Yo cuido, siempre he cuidado las letras en las canciones. Pero el pop te da la libertad de hacer funciones con muchos géneros. La canción que vamos a promocionar ahora es una balada romántica que ha sido uno de los ritmos pilares míos de mi carrera. Y antes vino la canción con Ozuna de Choca Choca y antes la de Wisin que me has hecho. He dado la curva de alguna manera de decir pop ahora con un poco de música urbana. Pero no todo ha sido trabajo para Chayana, pues este año cumple 50 años. Uy, ¿50? Papacito. Yo siempre digo en broma, ¿por qué cometí el error de parpadear? Porque el tiempo ha pasado volando. Pero es que no estás pensando en el tiempo. Me he divertido muchísimo. Y entonces creo que esa alegría, el vivir con entusiasmo, el tratar de levantarte siempre con el pie derecho a pesar de los inconvenientes que te puedes encontrar. Pues este, ha sido así. ¿Y cómo hace para mantenerse así de lindo, de guapo, cosita? Imagínate, yo no lo hago con ninguna mala intención. No, yo hago ejercicio. Lo que hablábamos del baile, el baile me mantiene, me encanta hacer ejercicio. Yo disfruto de hacer ejercicio, deporte y te digo, los ensayos, los viajes, de acuerdo a lo que estés haciendo, tienes que ver tu alimentación y cuidarte. Entonces eso es lo que he hecho, sin exagerar. Y me he mantenido sano, sanito, sanote. El puertorriqueño se cuida por dentro y por fuera, pues tiene claro cómo quiere llegar bien a la vejez. Veo tan feliz a mi papá, que es mi ejemplo. Y veo tan feliz a mis tíos y a la gente con 80 años jugando al golf, que yo digo, la tengo clarísima. Es vivir el momento, vivirlo con amor y no tratar de ser lo que no eres. Pero siempre con la música. Con su música, Chayán quiere seguir conquistando a todas sus fieles seguidoras, que sin duda han seguido paso a paso su carrera musical y que no han dejado de suspirar por él. Con su música, Chayán quiere seguir conquistando a todas sus fieles seguidores.